Según el director de la Oficina de Gestión del Riesgo en Santander, las fuertes lluvias de las últimas 48 horas son atípicas y obedecen a los fuertes vientos que vienen desde la costa Caribe. Tenemos unos fuertes vientos en el país y la temporada de huracanes que también afecta desde el Caribe colombiano hacia el interior del país, en donde ya se están presentando fuertes vendavales y tormentas en algunos sectores del departamento de Santander. Anoche tuvimos serias afectaciones en la vía del municipio de Ocamonte hacia Charalá, Vendaval en el municipio de Mogotes, del Playón, Río Negro y en Guadalupe, en donde varias casas fueron desentechadas y en el municipio de Guadalupe tuvimos unas afectaciones en infraestructura educativa. Las lluvias afectaron varios municipios de las provincias guanentina y comunera, en donde vías y viviendas sufrieron los rigores de la naturaleza. En el Centro de Integración Ciudadana que desentechó totalmente esta infraestructura. Lo que le decimos a los santandereanos es que nos encontramos en una temporada seca con unas condiciones atípicas que nos están presentando estas fuertes lluvias, lluvias de aguaceros, vendavales y tormentas de muy corta duración, pero que pueden ser repetitivas en estos días del año. La Oficina de Gestión del Riesgo inició de inmediato la atención a las poblaciones afectadas y recomendó a los santandereanos estar preparados para estos coletazos que son el abreboca de la segunda temporada de lluvias en el departamento.